Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Tips & Trips Hoy quiero hablarles de nuestra tecla StoreLook o de nuestra función StoreLook Nuestra función StoreLook es tomar esos valores que tenemos en ese momento que por cierta razón tenemos grabados en varios ejecutores pero no recordamos cuáles máquinas y qué máquinas dónde están Esta tecla lo que nos permite es tomar como un pantallazo o de los valores de salida que están en esos momentos y nos crea un siguiente queue Entonces, yo en este caso ya tengo unos queues previamente hechos como los pueden ver, súper fáciles, súper básicos y ahora yo necesito, por decir, vamos a apagar este Ok Vamos a apagar Ok, apague este Y tengo este movimiento Este color Pero no me salen Vamos a grabarlo Tenemos este movimiento Y tenemos este pantill Esto Por decir, grabamos Que tenemos nuestros Que tenemos nuestros Drawing Full Presets A nuestro pianista De color Violeta También que tenemos Nuestro Muro En color En color En color amarillo Y así estos atributos Vamos a grabarlo acá Tenemos estos atributos Y nosotros necesitamos Y nosotros necesitamos grabar Porque por decir Nuestro Nuestro jefe Director de iluminación O O la persona directora de la obra O lo que necesitemos haciendo Nos dice que Le gusta esos Esos valores Entonces Como tenemos algunos valores En movimiento Entonces Nosotros lo que hacemos es dar M A Store Please ¿Qué pasó aquí? Lo que pasó aquí Fue que Nos tomó Una fotografía Como les explicaba anteriormente De lo que De lo que estaba De salida Y nos grabó Un cue ¿Dónde vemos reflejado ese cue? Acá el cue 4 De nuestro main executor ¿Por qué? Porque nos lo toma Como el main executor Lo toma principal Y es ahí donde nos grabó Nuestro ejecutor Entonces Vamos a dar M A Of Todo Y acá podemos ver Que antes teníamos Solo 3 cues Y ahora tenemos 4 cues Entonces Vamos a seleccionar Nuestro cue 2 Nuestro cue 3 Y nuestro cue 4 Entonces Si nosotros vamos Acá a nuestro cue 4 Efectivamente nos sale Efectivamente nos sale Nos sale sin tiempo Le podemos dar nuestro tiempo Pero sin necesidad De yo saber Que máquinas estaban seleccionadas O que me estaba O que estaba en función Lo que me hizo fue Seleccionar todos los atributos Y grabarlos en ese cue 4 Ahí me seleccionar Ahí me selecciona Ahí me selecciona todos los atributos Entonces Es una manera buena De trabajar Es una ayuda Y pues nos sirve Cuando nosotros En esos momentos De 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 rapidez Que necesitamos grabar No sabemos Como Como está distribuido Nuestro Que tenemos seleccionado Entonces Es una manera Muy buena De De hacerlo Recuerden Es M.A. Store Nos aparece en el Programador StoreLook Y ahí nos tomará Los valores Que estén En ese momento De salida O activos Bien amigos Espero les haya gustado El video Y cualquier cosa No duden en escribirnos Y Nos vemos en un próximo video Disfruten su programación Chau chau